Comadritas, esto se va a poner bien bueno. Escuchen ustedes allá en casita. Pablo Montero será el siguiente actor que personifique a nuestro querido Vicente Fernández. Se trata de una bioserie de Televisa. La revista TV Notas sacó esta exclusiva y a su parecer dicen que se parecen que son como dos gotas de agua que están idénticos. Yo no sé qué piensen ustedes pero a mí me parece que hay un mar de distancia. Sí, esto lo quiere quien lo hace. Pues TV Notas dice que son como dos gotas de agua. No, pero digo, la serie una la va a hacer la familia, ¿no? La familia hace la de... Sí, ese es otro punto más adelante. Esta la está haciendo... Pero esta es la de Juan Osorio. Exactamente. Y se dice que esta bioserie no tiene aún permiso de la familia. Sí, no. Y cómo va a tener permiso de la familia si todavía en vida de Vicente Fernández, posiblemente hasta planificado por el mismo Vicente Fernández, él había escogido a Jaime Camilo. Después de cantarle a Maduro, él se cree ya una estrella internacional. Pablo Montero fue a... Seguramente a hacer negociaciones a Televisa por esta bioserie, justamente nosotros lo agarramos en la puerta de Televisa y se mostró, pero por favor, más insoportable que Alejandro Fernández como si fuera un rockstar. Vamos a verlo, un papelón. ¡Pablo! 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 ¡No me vean, no me vean! ¡Se tapa con el saco! ¡Pablo! 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 Y hace ratito también habíamos visto por ahí una nota en Chisme No Like donde pasa al lado de los periodistas ya en Televisa y les hace así. O sea, como ahorita vengo... Ahora vengo, ahora vengo y nunca más vino. Pero ese auto, además, no sé, se lo habrá dado Televisa para escaparse o qué? No, como que debe haber sido el auto de alguien, se veía aún más sencillo y él dijo, ¿saben qué? Sáquenme por acá porque a lo mejor si salgo en un carro que no va con mi personalidad, según él, no me van a reconocer y me tapo con el saco. Pero, ¿cuál es el problema? Si ya toda la prensa sabía que estabas ahí, ya te habían firmado al entrar y ahora al salir, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, hoy, sí. Pero, comadres, aquí crece y empieza la polémica. Vamos a ponerles un gráfico para que usted decida si Jaime Camil es quien se parece más a nuestro charro Vicente Fernández o el señor Montero que, digo, a mi punto de vista, no sé, a ver, ¿quién se parece más? Hay que tomar en cuenta que la foto que se publicó en las pruebas que se hicieron en Televisa de Pablo está modificada. Vean ustedes cómo hasta el color le pusieron muchos filtros. Sepia. Pero, a mi punto de vista, se parece más Jaime Camil y, aunque Jaime no es cantante, creo que podría ser más dignamente el papel a que Pablo, pues, lo único que se empina son botellas. No, a ver, Pablo es un chico vano, plástico, no tiene profundidad como persona. Es un tipo que es, quiero mujeres, quiero alcohol, quiero drogas, quiero pasarla bien. Para ser un personaje como Vicente Fernández, tenés que tener profundidad como actor, tenés que haber tenido una vida interna, espiritualidad, actuación. Creo que Jaime, en ese sentido, está mucho más preparado. Claro, cuando menos aquí en Estados Unidos, después de que hizo la temporada de Jane the Virgin, quedó muy bien como actor, sí, cómico, pero lo hizo. Exactamente, a que Pablo Montero en cualquier momento vas a pensar que, pues, que qué. Bueno, señores, hablando... ¿Vas a inventar un chiste? Che, compadre. Ya hablamos de los narcos famosos. Ahora tenemos que hablar de los celebrity antivacunas, porque hay un debate, ¿no? Y todo el mundo está ahora, ¿de qué lado estás? Luz roja, luz verde. Erick del Castillo es uno de esos que no se quiere vacunar. ¿Sabía usted eso? Aunque su hija sí se vacunó, porque la obligó... ¿Cuál de las dos? La Kate del Castillo sí se vacunó, porque si no, no podría entrar a Telemundo a grabar, pero parece que la familia de Erick Estrada... No, Erick Estrada, dije. ¿Case? Erick del Castillo. Disculpen, esos son los estragos del coronavirus que le dio. ¿Se acuerdan de chips de los motociclistas? Señores, revelan si van a querer nietos, pero claro, yo creo que la bodega la cerró Kate, pero tiene tres nietos y vamos a ver qué nos dicen. Erick del Castillo nos reveló cómo enfrenta la nueva ola del COVID-19, un tema que le cuesta hablar porque ha sido muy criticado al no querer vacunarse y recurrir al dióxido de cloro para intentar protegerse en la pandemia. Simplemente estamos bien de salud, a Dios gracias. ¿Nadie de su familia se ha contagiado, señor? Nadie, hasta ahorita nadie. Y es que el actor prefiere estar enfocado en sus nuevos proyectos en televisión. Vengo a firmar una cosa que filmé, que grabé. ¿Para el proyecto de telenovela no hay? Pues parece que va a haber por allá algo, pero ni quiero decirlo porque luego no se hace ni nada más anda uno de mentiroso. Lo que sí nos detalló es cómo se la pasó con su hija Kate en estas vacaciones de fin de año, cuando la actriz regresó a casa de sus padres en Ciudad de México. Bien, muy contentos, estuvimos como una semanita con ella, disfrutándola, y se fue porque tenía casi un año de no pisar su casa. Esta vez que veía Kate, ¿no le hizo otra vez la petición de que le diera un nieto? Ya es tarde, ¿no? Puede ser, no es tarde, con tanta tecnología ahorita. Sí, a lo mejor, pero no creo, ella no es de niños. Su perrita, ella está viejita, ya está preocupada porque no la veía. Pero usted te gustaría un sobrino de... Claro, claro, pues cómo no, nomás tengo uno, bueno, tengo tres de mi hijo, tengo dos, y de Verónica tengo uno. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vásquez. Ay, no quiere nada de Kate. ¿Por qué no? Porque Kate ya está grande, ya cerró el kiosco, la bodega se cerró. Ah, pero ahorita con tanta tecnología, ¿qué tal si congeló sus óvulos? Pero, ¿a quién le decía viejita? ¿A su hija o...? No, a la perra. Ah, a Lola. A Lola, la perrita de Kate, que la cuida esta, tu amiga, la... Jessica Maldonado, sí, porque ella de repente dijo, ya está viejita, y yo dije, ay, mira qué mollona le está diciendo así a su hija, pero bueno. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. Caiga, que caiga.